Marta Reyes, ministra de Salud y el embajador de Taiwán, Jaime Ximungu, firmaron un convenio de desembolso por 2 millones 880 mil dólares para la ejecución del proyecto Adquisición de Insumos Médicos para el Abastecimiento de las Unidades de Salud. La entrega del donativo por parte de Taiwán se hizo en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, donde el diplomático manifestó que su gobierno seguirá apoyando a Nicaragua en mejorar y fortalecer el sistema público de salud, así como en otras áreas importantes del desarrollo social y humano. Según la ministra de Salud, Marta Reyes, el dinero será ocupado en tres componentes, 63% para compra de medicamentos, 28% para material de reposición periódica y el restante, es decir, el 9% para la adquisición de insumos para los laboratorios y hospitales y centros de salud. El embajador de Taiwán dijo que una vez más, a través de los diferentes proyectos de cooperación tecnológicas, intercambios culturales, comerciales, están entregando estos fondos para mejorar la atención médica gratuita. En el acto de firma del desembolso estuvieron presentes funcionarios de la Embajada de Taiwán y personal del área financiera del Ministerio de Salud y de la Dirección de Insumos Médicos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.